¡A mi gran amigo y compañero, el payaso! ¡Soy el sueldo! ¡Fuerte el aplauso para que se oiga! ¡Fuerte el aplauso! ¡Bien! ¡Aquí está la de aquí! ¡Bien! ¡Aquí está la de aquí! ¡Bien! ¡Ahora América! ¡Bien! 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 Ahí está, compañero. Es que viene el... ¡Fórmense ahí! ¡Mirad! ¡No hay gente! ¡No hay nada de gente! ¡Se añora! ¡Mari!